bienvenidos los amantes del dinero bienvenidos los seguidores del dividendo punto com yo soy gorka el creador de la web el dividendo puntocom y hoy estoy con vosotros con un vídeo un poquito especial vamos a aprender un indicador un punto una notación del balance que pasa súper desapercibida que casi nadie la mira que es un gran olvidado de que para mí es fundamental y es una de las cosas que miro 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 y remiro y ahí está en la mayor parte de las veces la verdad bien como en su día dijo un gran inversor en el beneficio real de una empresa es en los dividendos repartidos más el aumento del equipo bien yo creo que empatizó muchísimo con esta idea yo lo uso muchísimo y realmente creo que el beneficio real que a nosotros nos debe interesar que nosotros debemos de ver es ese es los dividendos que la empresa paga a los accionistas más las recompras que hace que es como si fuese un dividendo más el incremento del equity o con donde mejor se ve esto es en un aumento del retainer earnings que son los beneficios no distribuidos los beneficios que la empresa se queda dentro antes de nada el disclaimer habitual recordar que todo lo que veáis en este canal en este vídeo es a título informativo divulgativo y educativo los ejemplos que ponemos nunca son una recomendación de compra de venta o de mantener de ninguna empresa ni en un activo financiero recordar que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones compramos empresas un poquito en el medio plazo como la mayor parte de las veces las hacen los fondos no miramos tanto esto no miramos tanto esto porque la mayor parte de las redes un fondo están mirando en comprar una empresa pero ya tiene puesto el ojo en venderla está buscando pues hacer este este valor pues sea de comprar barato vender car cuando un inversor empieza a ser un poquito más al estilo de burro en bafet o de equivalentes que su idea es comprar una empresa buena en un momento adecuado y echarse a dormir y disfrutar pues de esos beneficios de los dividendos de una empresa sana que uno se puede sentir orgulloso y algo que a mí me encanta a mí no hay cosa que más me guste que mirar mi cartera y ver empresas de las cuales me puedo sentir súper orgulloso por el bueno por muchas razones por los dividendos que pagan por los productos que ofrecen por los servicios que ofrecen por cómo gestionan por su creación de valor por muchas razones pues en ese momento en ese momento los accionistas empiezan a mirar muchísimo ese rt net earnings y de ahí que muchas veces podamos ver de burro en bafet o inversores equivalentes que nos digan que bueno que las empresas tienen los accionistas que tienen porque cada cual va y compra en la bolsa pero que en muchas ocasiones cuidado porque la directiva puede tener buenos accionistas lo que pasa es que claro no es fácil ni sencillo porque el buen accionista te mira el retener terminas te mira cómo se paga te mira las recompras te mira que no hagas tonterías entonces pues claro muchas veces hay que adoptar caminos que no son fáciles como he dicho en la mayor parte de los balances vamos a ver el rete net earnings muy clarito en la parte de equity y ahí donde vamos a ver si muchas empresas sobre todo esto se ve muy claro en los rates están generando valor para el accionista o simplemente es un poquito de cuento chino cuando nosotros estamos generando valor de verdad para el accionista vamos a ver los rete net earnings crecientes y unos rete net earnings un equity que crece sano cuando nosotros tenemos mucho cuento chino vamos a ver muchos fondos de comercio vamos a ver mucha deuda vamos a ver intangibles vamos a ver cosas raras pero casi por seguro lo que no vamos a ver es un rete net earnings o un equity que crece y que crece sano entonces independientemente de lo que haga esa cotización que se puede multiplicar por mil hay mucho humo y pocas nueces y lo que a mí realmente me gusta es que las empresas haya mucho dinerito que se balance esté sano yo pueda ver las cosas vamos a verlo muy clarito vamos a mirar varias empresas que tienen cartera Warren Buffett empresas que no son tan conocidas empresas que ha comprado recientemente para ver cómo el viejillo piensa y sigue pensando lo mismo normalmente suele acertar bastante bien y vamos a ver que este indicador es algo que nosotros tenemos que tener muy claro que lo tenemos que tener en la cabeza que lo tenemos que tener ahí y bueno pues viendo pues ocho o diez empresas pues vamos a una idea de qué es lo que yo busco qué es lo que a mí me gusta bien estamos ya en el trading view para ver una empresa que compró warren buffett a época del cobito por aquí que si tochu ya es que tochu ha estado muchos años que uno pues que no ha hecho nada y de repente pues fijaros que se ha hecho un por dos y además pagando dividendos la empresa estupenda el ticket es el 8001 porque en japón usan números ya tenemos aquí y tochu en japón y no vamos a finanzas aquí pues un poquito igual en el negocio que sea bueno que sea malo porque tampoco estamos muy a ver lo voy a poner desde el 2011 para ver diez años y cuando nos venimos al balance en fijaron los fondos propios fijaron los fondos propios como crecen tucu 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 y fijaros el beneficio no distribuido fijaros que toda esta mejora de fondos propios que lo que realmente tenemos son los accionistas fijaros como tuc quan tucu 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 esto va para arriba y aquí bueno fijaros 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 intangibles lo poquito que hay vale fondo de comercio fijaros lo poquito que hay poco humo y muchas nueces la empresa que compró el señor warren buffett vamosaislada La siguiente, Maruberi Maruberi Corporation, que es el 8002 No se complicó mucho el viejo Cogió el 8001 a 2 Fijaros que es una empresa plana Fijaros que una década plana En 780, de repente, pum, por 3 Una subida impresionante Independientemente de la mejora del negocio Y de todo eso, que es que me da exactamente igual Porque no es lo que estamos mirando hoy Lo que estamos mirando hoy es este indicativo Fijaros los fondos propios 900.000, 1.500, 1.700, 1.800, 1.600 2.000, 3.000 Y fijaros que Pues el beneficio no ha distribuido De 800 a 1.800 Multiplica casi por 3 Pues como la cotización Fijaros como ha ido poco a poco Ha habido años mejores, años peores Fijaros como cuando entra Warren Fijaros que años más bueno lleva 700, 800, 1.100, aquí hay una caída Pum, pum, pum Tiene una subida muy, muy potente ¿Vale? Si nos vamos aquí, pues vamos a tener Exactamente lo mismo Fijaros, intangibles Prácticamente nada Fondo de convertir, prácticamente nada Una vez más Tenemos muchos activos Muchas nueces Y poco humo Venga, nos vamos a ir con la siguiente Mitsubishi Mitsubishi Corporation 8058 Venga, vamos aquí 8058 Es una empresa Y Mitsui, sobre todo Mitsui Me gusta mucho Fijaros, otra empresa que ha pasado lo mismo Una década prácticamente negra Y en esta zona Que es cuando entra Warren Buffett Por debajo de la media móvil Casi siempre Pues fijaros que pumba Se hace un por dos y pico Pero vamos a ir Y volvemos a lo mismo Venimos aquí Independientemente que las ventas Se hayan ido bien Que tal, que cual Tenemos siempre, siempre, siempre Esto Fijaros los fondos propios De 5 a 9 Casi un por dos Beneficio no distribuido De 3 a 6 Prácticamente un por dos Que cuando nos venimos aquí Fondo de comercio Prácticamente nada Intangibles Prácticamente nada Todo cubierto con caja O sea, lo de siempre Fijaros, muchos activos Y poco humo Muy poco humo Ni siquiera el 10% De los activos Por debajo del 10% De los activos Siempre, siempre Siempre pasa lo mismo En las empresas Que el viejito Pues entra con ellas Que luego vamos a ver Alguna otra también Mitsui Una empresa Que a mí me gusta mucho Que las tengo pendientes De analizar y mirar Pero bueno Ya veremos Esta, 8.031 Otra, un subidón Fijaros, Mitsui Una empresa para la cual He estado trabajando yo Alguna vez para Mitsui Con algún barco Y la verdad Que una empresa acojonante Fijaros, una década plana Una década plana Horror Por debajo de la media móvil Y de repente De 2.000 a 5.000 Un casi por 3 Pues venimos al balance Y vais a ver Lo mismo una vez más Fijaros Fondos propios De 3 a 7 A más de un por dos Beneficio no distribuido De 2 a 5 Más de un por dos Vale Nos venimos al balance Siempre igual Siempre las mismas cositas Fondo de comercio Nada Intangibles Nada Una vez más Muchas nueces Y poco humo Vale Que es la característica De todas estas empresas japonesas Que el abuelito Ha comprado Sumimoto 8.053 Esta es la que menos me gustó Si no recuerdo yo De todas Fijaros también Década negra Década auténticamente negra Vale De repente Pues eso De 1.500 a 3.000 Nos venimos aquí Al balance Siempre igual Siempre lo mismo Independientemente De deuda De historias Fijaros De fondos propios De 2.3 A 4.2 Es decir Prácticamente por dos Beneficio no distributivo De 1.4 A 2.8 Prácticamente por dos Vale Nos venimos aquí Fondo de comercio Nada Intangibles Prácticamente nada Prácticamente nada Un 3% Del balance Lo mismo Muchos activos Y poco humo Pero vamos a ir Porque Warren Buffett Tiene una empresa histórica Que es John Deere John Deere Una empresa Que ha tenido Un comportamiento Espectacular O sea Estuvo una década Totalmente negra Y de repente Pues eso Se ha metido Pues ha sido impresionante De 85 a 1.4 Pues nos venimos aquí A John Deere Y vais a ver Que independientemente De que aquí Pues haya pasado Un poco distinto Que en Estados Unidos Haya sido distinto Vamos a tener Pues lo de siempre Nos venimos aquí Ponemos hasta el 2012 Para Para que no Digamos No es que es un año Es que tal Es que el balance Venga Nos venimos aquí Con dos propios Fijaros De 6.000 a 24.000 Se ha metido un por 4 Beneficio no distribuido De 14 a 48 ¿Vale? Es que esto no son coñas Esto es realidad Hay dinerito La empresa lo ha hecho bien Fijaros Todos los años Tú eres accionista De esta empresa Pum, pum, pum Todos los años para arriba Más o menos Todos los años para arriba Todos los años Bien dirigida Para arriba Pero pues esta es una empresa Que Warren Buffett Pues por supuesto Nos suelta Claro está ¿Vale? Podemos ir a otra American Express American Express Company Venga, fijaros también Pues hombre Aquí una época malilla Y de esta zona Pues un 50% para arriba Nos venimos a lo mismo American Express Aunque sea una financiera Esta parte del balance Es exactamente igual ¿Vale? Venimos para aquí Venga Fondos propios De 18 a 26 Bueno, no ha sido tan potente Como en otros casos 18 a 26 Beneficio no distribuido De 7 a 18 Por un 2,5 ¿Vale? Por un 2,5 Pues ya vemos Que también Otra empresa que ha ido Histórica de Warren Buffett Otra empresa que ha ido Espectacularmente bien Tiene lo de siempre Empresa que a mí me encanta Que, bueno Pues que la compré en su día Y que, bueno Fenomenal Judes Scientific Una empresa Pues eso Fijaros Es una empresa pequeña Pero fijaros Que subidón Venga Pues nos vamos Y vamos a encontrar Exactamente lo mismo ¿Vale? Fijaros Fondos propios De 12 a 54 Beneficio no distribuido De 5 a 32 1 por 6 Por lo que ha hecho la cotización Y va a haber un poquito más De fondo de comercio Porque cada empresa Se dedica a comprar A otras empresas Pero fijaros Que es un tercio De los activos Es decir Hay humo Pero con control Con control Otra empresa extraordinaria Viscofan Vamos a España Que en España También hay empresas Extraordinarias Fijaros que esta empresa Ha subido mucho por aquí Ahora está un poquito más plana Viscofan Hombre Esta empresa reparte más dividendos Que las que hemos visto antes Lo cual esto Va a subir menos ¿No? Es inevitable Que si repartes más dividendos Pues esto Va a estar un poquito más comprometido Pero bueno Aún así vamos a ver que Los fondos propios Fijaros Que se han duplicado De prácticamente 500 A prácticamente 1000 Beneficio no distribuido 464 Pues bueno No sé lo que ha pasado Aquí ha pasado Que esto lo han cambiado De sitio A resultado integral Ya empezamos Con las historias Bueno pues hay que coger Y hay que hacer aquí Un salto De los 464 A 879 Que está aquí También Lo han duplicado Pues ya vemos Que una empresa Que me encanta Estupenda Vamos con otra Vidral Otra empresa española Que es que no pensemos Que esto sucede solamente En Estados Unidos Esto sucede En todos los lados Vidral Una empresa Extraordinaria También Fijaros que he subido Pues que tienen en común Todas Pues esto Grandes empresas Siempre tienen esto En común Hay que buscarlo Nadie habla de ello Poca gente se fija en ello Pero hay que estar Fijaros Fondos propios De 340 A 1200 Prácticamente Beneficio no distribuido De 317 A 1400 Vale Aquí habrá un poquito De Un poquito De lo que no tiene que haber Pero no va a ser mucho Fondo de comercio Pues fijaros que no es mucho 200 Intangible 73 Pues estamos eso En un 10% No es más Muchos activos Y poco humo Que es lo que a mi me gusta Lo que yo busco Otra Venga vamos con otra Conocida por mi FAES Una empresa que a mi me encanta Que está pasando una década mala Que nos está pasando muy mal Pues nos vamos a FAES Que yo ya tengo la posición Prácticamente cerrada Nos vamos 2012 Y venga Vamos Fondos propios De 184 A 650 Un por dos y pico Pues fenomenal Beneficio no distribuido Fijaros Fijaros De 159 A 556 Aquí nos vuelven a hacer La historia Luego hay que pasarse A este más este Bueno un rollo Nos ponen los datos Fatal La verdad que en España Los datos están Pero fatal Y nos vamos con la última Miquel y Costas Que es una empresa Muy querida por todos Por muchos inversores españoles Yo no la llevo Es muy pequeña Bueno En algún momento Pues igual Me puedo hasta arribar A comprarla Pero de momento no Miquel y Costas Pues una empresa también Que lo ha hecho muy bien Que lo está pasando mal Por las materias Por muchas cosas Eh Nos volvemos aquí Hasta el 2012 Y venga Vamos para abajo Que es lo interesante ¿Cuántos propios? De 192 a 330 Beneficio no distribuido De 31 Y ya empezamos A hacer tonterías Pues otra vez 31 más 140 Son 170 228 más 39 250 Pues casi un por dos Así es como funcionan Las empresas Que van bien Ya estoy aquí de vuelta Fijaros que este es Un indicativo olvidado Que raramente Oiréis decir a nadie Es un indicativo Muy 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 fiable Cuando una empresa Gana dinero No tiene una deuda Incontrolable Y consigue aumentar Y aumentar Y aumentar Y aumentar Los fondos propios Esa es una buena empresa Es una empresa De las mías Esa es de las que sigo De las que busco el momento Y ¡tac! Esa es de las empresas Que no te decepcionan Es una empresa Que no será la mejor Operación de tu vida Pero es una empresa Que no te va a decepcionar Es una empresa Que no te va a meter Un hachazo en los dividendos Es una empresa Que va a hacer las cosas bien Que vas a estar Muchísimos años con ellos Amantes como yo De las empresas Para toda la vida De disfrutarlas De cobrar los dividendos De tenerlas Muchísimos años en cartera Y sentirse orgullosos de ellas Línea fundamental Y una de las primeras Que yo miro Retained earnings Grabarlo a fuego Los que os gustan Estas empresas A los que os gusta El trading Y el pelotazo Y el to the moon Pues eso Lógicamente no se mira Pero los amantes De las empresas Para toda la vida Es una línea Fundamental Grabada a fuego Este es el vídeo De hoy Espero que le metáis Ahí un super like Que os haya gustado Espero que tengáis Muchísimas empresas Para toda la vida Son las que más me gustan Las que más disfruto Y las que cuando uno Lleva una década Invirtiendo Son las que adoran Empresas Con muchos fondos propios Con Retained earnings Y generando valor día a día Espero que cobréis Muchos dividendos Espero que descubráis Muchas de estas empresas Porque son Una auténtica maravilla Espero que las compréis Y las tengáis Por años Y años Y años Y años Ya sabéis Darle ahí al super like Suscribiros Activar las campanitas Y nos vemos En el próximo vídeo Espero que cobréis Muchos dividendos ¡Gracias!